Un saludo. Seguimos con nuestro itinerario por las semanas de ejercicios intentando buscar luz para entender este tiempo de pandemia que vamos viviendo. Entramos en la tercera semana. Javier, en la segunda semana, nos proponía pedir esa cristificación de los sentidos para poder reconocer la llamada personal de cada uno. ¿De qué forma cada uno debía responder allí donde estaba? En la tercera semana, de repente, nos encontramos con algo sorprendente porque Jesús parece que hace algo que no acabamos de entender. Se mete en la boca del lobo de aquellos que quieren acabar con él. Se pone a limpiar los pies de sus discípulos como si fuera una sirvienta. Perdona a aquellos que acabarán con él. Y ante eso, nosotros nos situamos como un poco parando la inercia que sí que nos hacía acompañarle allí donde estaba. De hecho, Jesús está viviendo una pasión, podríamos decir, viviendo apasionadamente, si pasión significa ese, a pesar de todo, amar hasta el extremo. Porque a pesar del silencio de los hombres de Dios, a pesar del silencio de los hombres de Dios, los hombres que representaban a Dios, a pesar del silencio del mismo Dios, Jesús está allí dándolo todo, amando hasta el extremo. Contemplar eso produce en nosotros una sensación de pequeñez, de humildad, quizá parecida a la que estamos viviendo en esta situación de pandemia, de dificultad generalizada, de incertidumbre. Y quizá podamos sentir también ese movimiento hacia el bloqueo, de no saber qué hacer. Nosotros que íbamos siguiendo a Jesús, no saber qué hacer ahora en esta dificultad, la dificultad. Les propongo escuchar las palabras de Jesús en la cruz, esas siete palabras de Jesús en la cruz, porque creo que allí podemos encontrar luz para nuestra inquietud. En primer lugar, Jesús dice, Padre, perdonadles porque no saben lo que hacen. Uno se imagina como si Dios Padre estuviera a punto de rescatar, de dar un zarpazo contra aquellos que están acabando con su hijo. Y Jesús que para, para esa inercia, diciendo, Padre, perdonadles porque no saben lo que están haciendo. Es como reconocer que Dios no puede dejar de amarnos, que no nos ama por aquello que hacemos o dejemos de hacer, sino que nos ama por lo que somos. Quizá en este tiempo estamos viviendo una sensación de, bueno, como humanidad, parece que no tengamos remedio, que siempre volveremos a caer en lo mismo, que estamos yendo cada una a la nuestra. Y Jesús que dice, Padre, perdónales, otra oportunidad para ellos. Después tenemos esa bonita frase de que Jesús dice al buen ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Conmigo, hoy en el paraíso. Allí, en medio de esa situación tan bloqueante como es de la cruz, esa situación que parece que es imposible hacer nada, Jesús transforma la historia cuidando de esa gente que está allí, cuidando de ese ladrón que también está con él en la cruz y diciéndole, la clave está en esa relación personal, no te quedes en ti, ábrete a esa relación personal conmigo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Nos atraveremos también a esa relación personal o seguiremos quedándonos dentro de nosotros, caracoleando. Y eso nos invita a abrirnos a esa relación personal con Cristo. Luego, esa tercera frase de cuidado que tiene Jesús con su madre, diciéndole, mujer, ahí tienes a tu hijo, y a Juan diciéndole, ahí tienes a tu madre. Sentimos que allí se funda la iglesia, ahí se funda la comunidad y María como protegiendo, intercediendo por esa comunidad. Esa iglesia que queremos que sea hospital de campaña, esa iglesia que, dice Papa Francisco, es mejor que se equivoque por la acogida que no por haberse quedado allí en la seguridad. Pero hay algo en esa frase también que podemos recoger la inquietud de muchos sanitarios que estos días, en esta ola de la epidemia, están diciéndose, no, ya nunca más vamos a dejar que nadie muera solo. Nunca más vamos a dejar aislar tanto a una persona sin ese contacto personal con los suyos. Vamos a hacer lo posible para que nunca más nadie esté solo en esa lucha, en ese combate por la vida, o cuando llegue el momento, en ese paso hacia la nueva vida. Las cuatro frases siguientes de Jesús en la cruz tienen que ver con esa relación con Dios, Padre. Empezando por el Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús empieza recitando el Salmo 22, que concluye, desde allí, concluye diciendo, yo creo que volveré a cantar, yo espero que volveré a cantar en medio de la asamblea la alabanza del Señor. Es un Salmo, una frase que nos invita también a ser honestos ante Dios, poder expresar aquello que no entendemos, aquello que nos resulta difícil de incorporar en la relación con Dios también, manteniendo esa esperanza de que Él va a dar respuesta. Las dos frases siguientes, el tengo sed, todo se ha cumplido, ese tengo sed, sacado del Salmo 69 también, el todo se ha cumplido. Podemos decir, ¿qué se ha cumplido? Pues la Escritura, ¿y qué es la Escritura si no expresión de ese amor fiel de Dios, Padre? También una invitación para nosotros de sentirnos en esa esperanza de que se va a cumplir la Escritura, de que ese amor fiel de Dios, en medio de cualquier circunstancia, va a darse. Y finalmente, ese Padre en tus manos encomiendo mi espíritu, que nos recuerda también ese Salmo tan breve, tan bonito, como un niño recién amamantado en los brazos de su madre, así mi alma contigo, Señor. Pues ese tono, esa esperanza, esa confianza, ese decir Abba, es también lo que Jesús nos invita a vivir. Y de repente, ese bloqueo que sentíamos al empezar la tercera semana del imposible, bueno, quédate tú solo, pues quizá pueda ese bloqueo convertirse en responsabilidad y en nueva inercia. Cada uno de nosotros lleva una cruz, adora la cruz, tiene en su habitación una cruz. Y no porque sintamos que es una cruz que pare el paso, sino que nos moviliza, nos abre aquello que la historia, que la vida quiera darnos. Intentamos buscar respuesta ante lo que está pasando. Las autoridades nos facilitan el juego mnemotécnico y nos dicen manos, distancia, mascarilla. Preguntémonos también qué cosas fáciles de incorporar van a ser la clave de nuestro seguir avanzando. Quizá ese devolver, responder bien con el mal, la capacidad de reírse de uno mismo, o cualquier cosa que nos permita a la luz de la cruz, a la luz de aquel que va a resucitar, pues también encarar este tiempo. Que nos sintamos atraídos por Dios, que su gracia nos lleve, nos acompañe, que de verdad sintamos que podemos seguir, llevando nuestra cruz, seguir tras él. Que así sea. Gracias. 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 Gracias.